Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen, 1994, ¿qué tal chavales? ¿Cómo nos encontramos hoy? En este vídeo os traigo nueva información o novedades o evento referente a Pokémon Caprogramix tanto para Android, iOS y Nintendo Switch. Y es que en esta ocasión se han confirmado un nuevo evento para Sorua y Sui y Sorua y Sui Shiny, en su versión Shiny, que es azul, ¿vale? Igual que pasa con el Sorua normal de Tecelia, pues también su versión Shiny es azul, ¿de acuerdo? Y parece ser que estamos en un nuevo evento que se llama Pleasant Party, ¿vale? Y también han añadido en este nuevo evento para conseguir un nuevo atuendo de 5 estrellas para Glaceon en Marinero. Bastante gracioso el detalle, pero bueno. De momento no hay nada más detalles confirmados para este nuevo evento, ¿de acuerdo? Esto es lo que se ha compartido hasta el momento. Y desconozco hasta qué día puede estar este evento. Creo que empezaba el evento hoy, día 2 de agosto de 2024. Y bueno, si encontraras información respecto a la fecha de acabado de dicho evento, pues os lo haré saber dejándolo en la descripción del vídeo actualizado, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero mucho que os haya gustado, no tengo nada más que añadirle al respecto, ¿vale? Un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos. Adiós chavales. Ahora sale. Ahí está, venga. Adiós chavales. Venga, hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Chau.